Hola y bienvenidos a este resumen muy rápido de la Snapshot 20W-11A que es la snapshot más nueva hasta la fecha Bueno, en esta ocasión tenemos un nuevo encantamiento llamado Soul Speed que se aplica a las botas En este caso tengo el Soul Speed 3 aplicada a las botas de Netherite Una vez que las equipas, pues podemos ver como corre sobre una superficie normal y cuando corre sobre Soul Sand aumenta un poco tu velocidad ya no vas tan lento como en anteriores versiones sin este encantamiento y además podemos ver que suelta una especie de partícula nueva El lado malo de esto es la durabilidad que gasta al correr sobre Soul Sand Este nuevo encantamiento se consigue mediante el cambio o el intercambio de oro con los Piglins, que es el nuevo mob de esta versión En este caso estuve 10 minutos intentando conseguirla pero no tuve la suerte de encontrarlo pero según las notas así es como se consigue En esta snapshot contamos con un nuevo ore que es el ore de oro de Nether En este caso si quemamos el ore de oro nos va a dar como claramente todos pensamos un lingote de oro Este ore de oro en el Nether es bastante común o por lo menos se puede ver con mayor facilidad ya que está expuesto a la mayoría de las veces Entonces ahí hay otro Creo que podemos apreciar que si queremos oro y no tenemos una granja de este la mejor opción va a ser venir al Nether y farmearlo desde aquí Tenemos este nuevo ítem llamado Twisting Vines el cual se puede hacer crecer con Bowling Crece de varios bloques de una vez hasta que llegue a un límite También puede usarse para trepar como si fueran unas Vines o un Scaffolding Además este nos puede ayudar a sobrevivir a una caída ya que frena la caída en cuanto chocas con él Además ya se puede crecer el alga usando Bone Meal Crece de varios niveles por Bone Meal El bloque de heno el target el bloque de alga quemada el shroom light el bloque de nether ward y el warped ward block también ahora se pueden quitar con la asada más rápido En este caso haré la comparación entre usar la mano una asada de netherite y una asada de netherite con encantamiento de eficiencia nivel 5 podemos ver que la velocidad con la mano pues es la de siempre es un poco lenta ya con la asada de netherite se ve un poco más el cambio de velocidad y una vez hacemos la eficiencia 5 podemos ver que instamina los bloques y por último pero no menos importante son las campanas ahora con permiso quítese quítese ahora podemos disparar con el arco y la campana sonará en un impacto podemos ver como al recibir pues un flechazo la campana ahora funciona bueno ahora puedo hacer trickshots este ha sido todas las snapshots si quieres que haga un resumen de futuras snapshots déjalo en los comentarios y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicas! Gracias por ver el video.